Los imbéciles del bar dijeron que no es gol. Ya, pero quiero ver el video del bar. ¿Dónde veo? A ver. YouTube. Bar, Perú versus Uruguay. A ver, chicos. ¿Dónde está? Vamos a ver la revisión del bar, a ver. Hablan mierda, hablan huevadas, a ver, quiere ver. A ver. El video que demuestra que el balón no ingresó del todo y no valió el gol del Perú ante Uruguay. Ya estaría llorando este serrano, hijo de puta, pero ahora calladito no más. Bar, solo piensas en tomar pegalón de mierda. No te hagas el loco, paga las puestas, pendejo. Noche de terror, hijo de puta. Ya salió el audio del bar gordo, hijo de perra. Ese no es indio de mierda. Bueno, este es el bar, ¿no? A ver, audio, bar, Perú versus Uruguay. Hola, amigos de un peruano más. Antes de empezar, noto sobre la selección peruana. Noticia de última hora. La Conmebol publicó hace instantes el audio del bar, del Perú versus Uruguay, y la polémica por el gol anulado de la selección peruana. Amigos, aquí te dejaré el audio completo y las imágenes completas de la jugada polémica que ha dado la vuelta al mundo. El primer vídeo burro. Escúchenlo y por favor, déjenme sus impresiones en los comentarios. Ya sé, ya. Ya, cállate. Eso te pasa por creerte versátil, cholo, hijo de puta. Solo pique a Ursa si quieres quedarte con el oro de tu ollita duendecillo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está este retrasado? El ingeniero. Chao, hijo de puta. Chao. Te quiero escuchar ya mañana, ya. Largo, hijo de perra. Chao, concha, tu madre. Hijo de puta. La paya. No. Hay. Puede, no, ya. Mira la página Italy. classificato. Algarzo, no, no. No, no, no. No, 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 no. Va a caer. Yo imagino ahí. Tenemos que mandar inspector. Para, para andar seinem backs aliado. Oye instante o fossimo para que hay mágicos. ¿V ha subpate la imagen? Huevón, si aquí nosotros mandamos Jacinto de mierda, crea el lobby Al toque, te lo ordeno yo Mostro of Life, tu jefe Chao, hijo de puta Chao, Mostro of Life, hijo de perra Lárgate, hijo de perra Ya está, manda, manda, sigue mandando, ya Más bien cuando mandes, agarras el micrófono bien Ya, o sea, mi pinga venosa Amigos, ¿y tú qué opinas de las imágenes publicadas por la Conmebol? A ver No, no ha entrado, no ha entrado No ha entrado Ahí se ve que no ha entrado Ese es el video que quería ver ¡Voy a una área! ¡Tú legal, tú legal! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Calma, Dejo, va confiando, ¿qué querés? ¡Calma! ¡Dio, hey, checa eso ahí! ¡Vamos allá! ¡Pra ti, qué querés, Cleber! ¡Voy! ¡No, hey, checa! ¡Ahora hay que checa con calma! ¡Déjate aquí y déjate con calma, ¿sabes? ¡Ele va a checa! ¡Joga con la ducha! ¡Ele va a checa! ¡Voy, voy, voy! ¡Pra ti, el juego ahí! ¡Nele, checa con la ducha a ellos! ¿Cómo que no entro, hijo de mil putas, no robaron? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Voy a la área! ¡Voy a la área! ¡Estoy aquí! no entró al cien por ciento no entró el balón al cien por ciento desde el otro ángulo se ve claramente gracias que yo que está regalando gracias por eso ahora mira esto si entro se ven los dos palos del arco tiene que estar recto la cámara https www facebook con fotos a 503 mil 565 mi pinga no entro completamente idiota hola y hubo podría saludarme por mano a ver a ver un ratito mira 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 para que veas cómo son estos incautos de mierda mira mira lo que dice el imbécil o sea aquí es el vídeo listas gente no entro el balón pero aquí está el vídeo ya listo ya chistoso hemos visto el vídeo está claro que no entró y mira el imbécil lo que dice puta que está la foto mira mira que está la foto está alineado que está o sea realmente en que mostrar todos los ángulos de la cámara como te agarran de cholo concha sumare ya ese es la que ese es el ángulo que tú crees eso es la realmente o sea tú realmente eres tan estúpido que crees que esto es cierto después de haber de haber visto el vídeo que estamos viendo estás usando tus ojos no tus ojos que con los que miras porno estás usando y ves esta foto ah ya está calla bruto hijo de puta en otro ángulo entra eres idiota no ya lo de mierda es como en otro ángulo te hicieron cachudo y en otro no porque eres liso si te hablan con respeto inútil o sea pierdes tus dotas tu plata tu flaca tu dignidad y te desquitas con los que te damos de sólo de mierda tienes un penecito chiquito y todo negro y te vienes a hacer el rico tremendo cachudo por toda europa calla imbécil tú ni siquiera ves fútbol macoto si ve y él dijo que si dedícate a otra cosa limítate a opinar sobre fútbol hay a masocu dijo entonces ya si es gol entonces ya no hablamos no discutimos lo dijo masocu porque él ve fútbol así de baboso por eso tu flaca te engaña con chatumare se cacha se galopa cabalga un culo de huevones de jinetes huevón pingones así como dices con la pinga negra ya y tú le crees hay potas y eso eres el único animal de mierda estúpido burro de mierda o sea ves la foto a ya creía a masocu dijo a mi mal de mierda oye burro hijo de puta depende de tu madre si entra mi pinga o no depende de tu madre depende de tu vieja si va a entrar mi pinga o no depende de tu vieja depende de tu vieja si te engañaron a ti cachudo de mierda así como me te engañó hoy tú le creíste pero así te dijeron a ti y encima pagaste viaje no cuentes tu historia ctmr y hubo sinceramente si te veo en la calle me bajo el pantalón y abro mis nalgas para que me penetres con tu pene negro venoso yo tu cpp parado si por eso mi flaca se toma de la mano con mi amigo en mi casa porque me la está cuidando pero no paso nada amigos no pasa nada depende de la perspectiva cholo imbécil ya que faltan varias tomas ustedes si son estúpidos en serio hermanos ustedes si son imbéciles hermanos ustedes creen que la gente no sabe que hoy brother depende de una perspectiva se puede ver de otra forma no sea tú crees que tú eres el único con tus estudios hasta el culo que tu vieja te ha metido en un colegio nacional tú crees que tú eres el único que sabes eso sea tú crees que las demás personas no se dan no saben que existen otros ángulos otras perspectivas tú crees que la gente es bruta y que tú eres superior se crees que eso es un conocimiento que no existe que la gente no no alcanza a saber y sólo tú sabes o sea realmente crees que sabes más por saber una huevada que cualquier chibolito sabe o sea realmente eres tan estúpido espero que estés haciendo una broma ves como este como este ves crees que por está diciendo algo que nadie sabe depende del ángulo estudia sonso o sea mano no sean no sean estúpidos en serio no entró la bola y punto no sean retrasados nada más dejen de dar pena hermanos no sean estúpidos ya ya calma ya eres brutito bueno ya cálmate ya hijo ya pasó ya cuando vas a pagar las apuestas como siempre hijo de puta pago cada vez que apago stream ahí trato de arreglar todas excepto que mi límite de ya pexera entonces al día siguiente me golean habilitar el límite y ya peo a los que faltan eso es lo que hago que perdimos claramente estás apoyando a uruguay estoy de acuerdo que no fue gol claro la verdad espero que ganamos contra paraguay no está alineada se ven los dos palos o sea tiene un ligero ángulo tiene un ligero ángulo yo no he dicho que la cámara está recta yo no digo se deja banear cree que su flaca se fue a españa sin probar a torbe que falta ya está bien ya listo para qué voy a discutir con ustedes para qué voy a discutir con ustedes o sea ustedes como ustedes dicen las pruebas que muestran distinto y hubo por favor no insultes a mi madrecita linda hoy lloraré dios este mitron de mierda piensa que porque los del bar son inteligentes cuando hace ya muchos partidos vienen robando con razón eres cachudo yo pienso que los del bar son inteligentes qué imbéciles qué animal qué tal es imbéciles mira bro de todas mis combinadas no he fallado ni una y si fallo no hay ningún problema pero si te digo algo si te digo algo ok si te digo algo bien claro dónde está pelo bejar montesa bañado para siempre chau me gusta tu nick me parece chévere pero cometiste un error y lo lo que sea ya tú no puedes decir mis predicciones acá en vivo te lo dije bien claro o no y bien claro es dije bien claro esa regla o no pero como tienes ya te he dicho como tu tío se ha metido todo el hongo el glande por acá por la oreja se ha abierto entonces qué pasa recibe la información por acá y sale por acá como si fuera una fosa ya por eso no te dejes meter pinga por la oreja entonces como eres imbécil no has escuchado no ha retenido la información por imbécil 20 las información que es del grupo entonces baneado chau imbécil animal de mierda burro estúpido y mal huevón tremendos idiotas o es como un chivolo hoy no juegues con esto plan lo agarra imbécil huevón que manera de ser estúpido y por eso la gente reclama tanto crees que la conmebol sacará algo que no les convenga no seas idiota animal mano ya tú sabes tú sabes más que todo el mundo más que todos el ángulo es como el beso de química con el mono fue un beso pero de otro ángulo se ve que no pero todos sabemos que si solo ya hermano está bien recién acabo de entrar como hago para entrar al grupo de whatsapp igual ya apaga concha tu madre ya me aburrí de robarte tu oro para atragantar y alimentar tu obesidad ya está si es gol se ve claramente que entró dice ya 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 bueno gente de verdad que acepto me he equivocado me acaban de mandar una prueba irrefutable donde si si entra si entró aquí está la prueba si había entrado confirmado confirmado si entró ya me disculpo oe cholo pero a ti te dicen no me pegues varias veces y tú no entiendes y le sigues pegando cholo hijo de puta puta que tales imbéciles es obvio que vas a estar en contra de peru porque apostaste en contra así como cuando hiciste 322 abre tu pierda mierda no quiero abrir para eso está tu viejo ahí guachimán que despiertes hijo de puta antes de que le mete un balde de agua que me abra tu viejo al toque ya pero no es para que me digas hijo de puta quien chucha te crees tu cholo reconcha de tu madre o sea te hago una pregunta sin insultarte y me rees abre la puerta serrano concha tu madre soy el loco quien está tocando pelo anda abre la chucha abreme la puerta reconcha tu madre soy el tocado hace rato te traje tu hamburguesa eres mi hamburguesa ya o concha tu madre eres mi hamburguesa ya concha al país que te vio nacer hijo de remil puta strike quien quien yo quien o niria con razón eres juzgueño traidor desde tus origen de morguesa de mierda ya quisiera ser de mierda no me he dicho que 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 yo no puedo revisar lista ¿Qué? ¿Ya te hiciste sub? ¿Te hiciste sub? Gracias por la sub, te pasaste De verdad No, es que estaba en nota Pero sí he perdido como 700 lucas Ay, Patri ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Estás armando reú? ¿Quién están? Ahí vas a llamar a la gente Y ahí llámate Lleva, les avisa cuando acabe